Nosotros, la jueza Alicia Valdés, a quien le agradecemos estos minutitos para poder, bueno, profundizar un poco más en un tema que decíamos, creo que amerita, ¿no?, ir un poco más allá de lo noticioso, ¿no?, y del proyecto de ley. Doctora Valdés, ¿cómo le va? Buen día. Antonella y Maya, la saludamos acá. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por este tiempito. No, bueno, gracias a usted por atendernos. En primer lugar, bueno, preguntarle si, bueno, tuvo acceso, si pudo leer la letra del proyecto, ¿no?, que empezó a tratar el Congreso. Sí, sí, lo pude leer, cuesta leer un poco para quienes trabajamos en el medio, hemos sido, tenemos conocimiento de la especialidad que significa lo penal juvenil. Cuesta leer un proyecto de ley que va en contra de todos los principios constitucionales, encima, que tienen que ver con cómo el Estado debe trabajar el tema de lo penal juvenil. Eso es lo que me ha sucedido al leerlo y mucho más también en cuanto a escuchar por ahí los comentarios y las distintas opiniones que hay respecto de este proyecto de ley. Yo considero que está bueno que se debata porque la verdad es necesario reformular el sistema del penal juvenil en cuanto a legislación interna, o sea, legislación nacional, porque no lo tenemos regulado, pero no es la regulación que debe ser, de acuerdo a los principios constitucionales y también a la realidad de lo penal juvenil. Bueno, por supuesto, el foco está puesto en la edad, ¿no? Preguntarle cuál es un poco la estadística, cuál es la normativa que hay en la región, doctora. Acá lo que tenemos que partir de que la inimputabilidad, que se está bajando, digamos, la edad de inimputabilidad a 13 años. Ese es el proyecto. Hoy es a partir de los 16 años. Por un lado, tenemos que saber de qué se trata esto de la inimputabilidad, ¿no? Y las consecuencias o por qué se quiere bajar. La inimputabilidad se refiere a la posibilidad de que cuando un adolescente, porque hoy es a partir de los 16 en adelante, y el proyecto de ley pide de los 13 en adelante, que son las edades de adolescencia para la ley, podría recibir una pena, ¿sí? O sea, podría aplicársele el castigo que está establecido en el código pena. Ese es el eje, digamos, ¿no? Pero detrás de eso está cómo se va a trabajar y cómo se va a abordar la situación cuando se baje la edad a 13 años y este cambio en la regulación que propone el proyecto. Actualmente, a nivel nacional, nosotros tenemos una ley que ha sido realizada con un enfoque y un paradigma totalmente diferente sobre las niñas y la adolescencia, porque es una ley que ha sido generada en plena dictadura, año 1980, que está vigente todavía, pero que después, y esa es la necesidad de reforma, han salido reformas constitucionales, hay una especialidad en la normativa nacional que en la parte penal juvenil solamente los jueces al momento de resolver, como tenemos por principio aplicar la Constitución y los tratados internacionales, es como que la jurisprudencia se va actualizando, digamos, no actualizando, sino adecuando esta falta de una ley nacional adecuada a los principios con los principios constitucionales, ¿sí? Sí. Eso es lo que se quiere hacer, bajarla a 13 años. Pero también, sí, digo. No, doctora, pensaba, no sé si usted comparte la opinión, pero a mí me suena a un proyecto que viene a cubrir una demanda social o una exigencia de la sociedad que tiene que ver con la impunidad, ¿no? A ver, una familia que le matan una hermana, le matan un hijo, una criatura de 13, 14 años, porque ha pasado y son casos determinados. Pero no se mira todo un contexto, incluso tampoco se propone alguna cuestión. A ver, ¿qué va a pasar con las cárceles? ¿Cómo va a ser la modalidad? Digo, tenemos un sistema carcelario también que deja bastante que desear. Sí, sí, sí. Muy atinado lo que plantea. Primero, ¿qué está pidiendo la sociedad? Está pidiendo sobre el tema de la inseguridad, lo que vos estás planteando, ¿no es cierto? Esta inseguridad que sería, digamos, en la cuestión de delitos, vos tenés situaciones en que sí revisten cuestiones de gente, digamos, en este caso de adolescentes, que delinquen a sabiendas, digamos, de que están cometiendo un delito, ¿sí? Que son generalmente cuestiones referidas a la propiedad, ¿sí? Este, y que, pero hay otras causales que generan un delito que no son contempladas en esta demanda, ¿no? Este proyecto, lo que yo veo grave de este proyecto es que le saca toda la especialidad al abordaje que decís, o sea, una cuestión es la investigación de los delitos, que se pueda aplicar una pena, que en este caso dice, bueno, los de menos de 16, que es la edad actual, de 13 en adelante, van a recibir una pena, pero el después es el tema, ¿no? Y en este después sería que en la aplicación de la pena no se toma en consideración cuestiones particulares, estamos hablando de una persona en desarrollo, que no tiene, que puede tener conductas como adulto, de ese, este... Sí, esto que hemos escuchado, doctora, delito de grande, pena de grande, ¿no? Sí, pero ese, por ejemplo, es muy errado, porque en realidad dice, delito de grande, pena de grande, el código penal es el código de los adultos, es el que se aplicaría a los chicos. Sí, claro, claro. Y que se aplica a los chicos, entonces eso es, esa es una falacia total, ¿sí? La cuestión está en que cuando vos tenés que aplicar la pena, como juez penal especializado, vos tenés que considerar que este sujeto es un sujeto en desarrollo y tenés que considerar todas las circunstancias de, este, de la adolescencia, ¿sí? Cosa que en un adulto no se hace. En un adulto está la cuestión de la conducta, listo, se aplica la pena a la que dice el código y chao. Este, hablando así como muy, muy en lo vulgar, digamos, ¿no? Pero acá, la especialidad del fuero es porque justamente estamos hablando de personas en desarrollo, no son un adulto, aunque parezca que se convierta, que haga cosas de adulto. De hecho, pensaba... Mira, hay una cuestión científica en esto, que no es este, que lo digan los que estamos en contra de este proyecto, ¿no? Sino que es una cuestión científica, que el cerebro de un niño, de un adolescente, ¿no? Está terminando su desarrollo. La corteza prefrontal, justamente, yo les voy a pasar después por WhatsApp todos los documentos que hay como para que el que lo quiera ver, lo vea. El posicionamiento de la UNICEF, que ya sacó justamente un comunicado al respecto, nos habla de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que permite que una persona reflexione, reflexione a largo plazo, pueda controlar sus impulsos y pueda más o menos valorar las situaciones de riesgo y no ponerse en esa situación. Bueno, el que tenga un adolescente, sabe cómo son sus conductas, ¿no es cierto? Entonces, se le saca la especialidad a esto, ¿sí? Perdón, y ahí volviendo a lo mismo, lo que pide la sociedad es sobre la cuestión de inseguridad, pero los delitos que son usuales en la adolescencia no son la mayoría por cuestiones de inseguridad. Hay otras instituciones en las que el delito es resultado de alguna conducta propia de la adolescencia, aquel que no mide los riesgos y sale en una moto o en un auto a toda velocidad y causa daño a alguien, ¿sí? Aquellos niños que se juntan en la plaza o en una reunión y inmediatamente se pelean o cualquier cuestión denota, digamos, una pelea y se lesiona a otro gravemente por una actitud de esa. Y eso no tiene que ver con la inseguridad, ¿sí? Me preguntaba en cuanto al número, porque el proyecto y los fundamentos inician diciendo que la grave situación de los adolescentes, ¿cómo se llama?, delincuentes, digamos, que delinquen, es un problema grave en el Estado y en realidad, si vos vas a todo lo que ingresa al sistema penal, a toda la demanda de intervención que tiene el sistema penal, los delitos cometidos por adolescentes es mínima, ¿sí? Yo, por ejemplo, y de los más graves, y ya termino con esto y te doy lugar, y de los más graves que serían estos de los homicidios, ¿sí? Yo te puedo hablar de estadísticas del 2014 del juzgado, 2014 hubo uno, dos, perdón, uno de ellos, uno solo en ocasión de lo que sería la inseguridad, que es ocasión de ruido, ¿sí? 2014, dos, 2016, uno, ¿sí? 2018, uno, y 2022, uno. Estos dos últimos que son homicidios culposos, digamos, que han resultado de una situación que no era que lo querían hacer, sino que, bueno, por un accidente o demás sucedió la muerte de la persona. Esas son estadísticas, este, en torno a los casos más graves, y la estadística que yo les voy a pasar, que es la, este, realizada por, eh, reflejar, que es, eh, como una entidad nacional que refleja todas las estadísticas judiciales, para el año 2022, eh, en la Yoha ingresaron al sistema penal general, ¿no? adultos y de niños, 5.829 casos, de los cuales solo 80 eran referidos a niños, que implica 1,4% de, este, incidencia. Claro, claro. Entonces, lo que, no hay, este, este, verdad, digamos. No hay un respaldo estadístico de esto. Claro, eso es lo que llama la atención, este, doctora, pensaba. Las estadísticas que mencionan en los fundamentos, no son las estadísticas oficiales e institucionales de las instituciones que trabajan en las niñas y en las adolescentes. Ahora, pensaba, doctora, si hay una falta de, por ahí, de respaldo, ¿no? Porque cuando incluso uno escucha hablar a algunos funcionarios del mismo Ministerio de Seguridad o del Ministerio de Justicia a nivel nacional, y indaga un poco más en esto que decíamos, ¿no?, ¿cuáles son las estadísticas que respaldan que en Argentina existe un porcentaje de menos, actual, con la ley actual incluso, ¿no?, que delinquen y cruzar datos de pronto, ¿no?, si se pudiera, más sociológicos, y siempre la respuesta es como bastante vaga, ¿no?, no hay como muchos elementos. Ahora, ¿cuál cree que es, este, un poco, si no, el sentido de avanzar en una reforma del régimen penal juvenil? Este, siempre lo que, a ver, este, quiero tratar de ser políticamente correcta en lo que voy a decir, ¿no?, este, esta, este, genera mucho debate, ¿no?, ¿cierto?, la sociedad está interesada con todo lo que tiene que ver con los niños, ¿no?, y mucho más sensibilizada por la cuestión penal juvenil, porque se ha creado esta, esta idea, digamos, de que la mayoría de los delincuentes son menores, cuando no es así, los datos, este, lo, lo, lo comprueban, este, totalmente. Entonces, este, son situaciones que generan un gran debate, pero que, en este caso, en particular, fue una promesa, digamos, o una de las líneas de campaña, digamos, que ha tenido el gobierno, entonces lo que se está haciendo es cumplir con una promesa, digamos, de, este, que se hizo, ¿no?, este, el tema está que una cosa es lo que uno quiere, puede querer, ¿sí?, o puede creer que es lo mejor, y otra cosa es la complejidad que implica todo lo que tiene que ver con niños y adolescentes. En lo penal juvenil, mucho más todavía, porque en lo penal, a ver, primero estamos hablando de niños y de personas en desarrollo, entonces la especialidad en el tratamiento, en la aplicación de la pena tiene que estar, no lo podemos jubiar, ¿sí? Después, en segundo, la forma de abordaje en lo penal juvenil tiene que ver primero con la responsabilización penal, o sea, no se niega eso, y además con la, este, restauración de derechos, o sea, corto, yo le llamo así, cortar con la trayectoria delictiva de aquel adolescente que haya iniciado en ese camino, ¿sí? Y todo eso es muy complejo de abordar. Una cuestión muy cuestionable de este proyecto es que ese cumplimiento, digamos, se ha visto, se le aplicó la pena, ¿a dónde va a ir para estas dos cosas que son claves para poder abordar, si están interesados en abordar el tema del penal juvenil? Y lo pone en el servicio penitenciario, ¿sí? Que sabemos cómo está el servicio penitenciario, es un área administrativa que nada tiene que ver de especialidad con respecto a los niños y a los adolescentes, y con otras cuestiones que, bueno, sería muy largo de ir, este, desgranando este proyecto, pero, este, ahí se quita especialidad también en cuanto a dónde se va a abordar este, este tema, ¿sí? Yo les doy como dato, porque por ahí la gente no, no conoce. Si me dan el tiempo ustedes, contarles, por ejemplo, cómo trabajamos en el juzgado con el tema de los inimputables, que son aquellos, este, niños, sí, perdón. No, no, sí, le pedimos si puede resumirlo brevemente, estamos ahí con pocos minutitos, pero sí, por supuesto, nos interesa. Claro. Bueno, porque acá el tema es que en el inimputable no se le puede aplicar una pena, ¿sí? Entonces, no va a tener un castigo, o sea, no va a haber un juicio de la Cámara Criminal y Correccional que le aplique una pena privativa de la libertad. Pero sí, en la situación de haber cometido un hecho, o que esté en investigación, un hecho delictivo, nosotros intruimos la causa. Sí, ese es un tema todo muy debatido en el país en cuanto a si interviene o no el sistema penal. Pero con dos objetivos intervenimos, así está establecido en la ley, para determinar la verdad de la situación, porque vos tenés una víctima que ha sido víctima justamente de un delito, y por el otro lado, para el derecho de defensa de una persona a la cual se le ha indicado que ha cometido un delito, ¿no? Y esto sin la aplicación de una pena y viendo todas las medidas que sean necesarias del sistema proteccional, ¿no?, de lo penal, para ese adolescente, tanto para el víctima, que haya sido señalado, digamos, como quien ha cometido un delito. Se los escucha a ellos, se escuchan los testigos, y toda una intervención que le hacemos en pos de eso, ¿no?, y eso también nos ha permitido ver qué tipo de delitos son los más usuales acá, y también que, bueno, se hace un abordaje con el sistema proteccional, que es lo que coge. ¿Cuáles son los delitos? Este, generalmente son cuestiones referidas a la propiedad, pero muy, digamos, hurtos, cuestiones sin fuerza, digamos, sin lo que es la gravedad de un show, por ejemplo, ¿sí? Y generalmente aquellos que tienen que ver con la adolescencia, como son las lesiones en peleas, ¿sí?, como para dar a alguien más o menos. La otra cuestión es que nuestra legislación provincial, y eso muchos no lo saben, la Ley Provincial de Niñez 8.848 tiene previsto el abordaje de la parte penal juvenil, y el decreto reglamentario establece todos los dispositivos para los cuales, este, de mayor a menor coerción penal para abordar la cuestión de lo penal juvenil una vez que ha hecho la intervención en el juez, ¿sí? El problema está, como todo lo que pasa con niñas y adolescencia, no hay recursos estatales para trabajar esto, entonces, desde la primera intervención, cuando se ve, se aprecia alguna cuestión, no se puede prevenir, este, en el abordaje de la vulneración es muy poco lo que tiene la provincia en cuanto a dispositivos, y después para trabajar realmente, cuando estás hablando de lo penal juvenil, no tenés, este, dispositivos disponibles, ni que hablar de aquellas temáticas que son muy relacionadas con lo penal juvenil, como por ejemplo, este, las adicciones. Claro. Doctora, para ir finalizando, quiero saber su opinión al respecto de las referencias que hay en otros países, si esto ha funcionado, ¿qué información tiene la justicia con la baja de la imputabilidad, por ejemplo, en Uruguay y en Brasil, que están siendo referencia y motivo de aval para este proyecto también en Argentina? Son otras, primero, son otras realidades, digamos, ¿no? La de Brasil es incomparable, digamos, en cuanto a población, e incluso nosotros mismos, lo que pasa en Buenos Aires, Santa Fe, no es lo mismo que tenemos nosotros como realidad local, ¿sí? En cuanto a la delincuencia o a lo penal juvenil. Sí, se los usa, pero el tema está en que para una persona en desarrollo, si no sirve para un adulto la privación sin reinserción, sin, digamos, sin un acompañamiento para que pueda superar esa situación, para los niños y adolescentes la privación de la libertad es la última medida porque causa en una persona en desarrollo terribles consecuencias. Entonces, no es la respuesta privarlos de la libertad y no es la respuesta punitiva a la que tiene que estar del Estado, sino tiene que estar en la otra parte, en la prevención, ¿sí? Y también en la parte punitiva deberían estar todos los dispositivos para que de acuerdo a la situación de cada adolescente se pueda ir tramitando su situación y no tener un solo lugar al cual vos tengas que mandar a alguien con una privación de la libertad y también a otro que era más para una situación residencial y no, digamos, meter a todos en un mismo lugar. Entonces, este proyecto da cuenta de una ignorancia total respecto de lo que es la materia de niñas y adolescencia. Hay un cierto desprecio sobre los niños y los adolescentes. Hay un sesgo discriminatorio porque se está pensando solamente en un sector de los adolescentes que generalmente se lo catalogo como el que con un texto y no se piensa, no se piensa en que estamos hablando de absolutamente todos los adolescentes que en alguna situación pueden llegar a caer en el sistema penal. Doctora, seguro que es un tema súper extenso y nos vamos a estar, lo vamos a estar abordando en diferentes momentos. Nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo y su claridad para explicar un tema tan complejo pero que sin duda nos compete también. Le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días. Chao, chao. Bueno, ahí estaba la jueza.